Les he hablado del recorrido que estamos haciendo por la ruta 66 con Matilda, un K-969, descubriendo lugares impresionantes y conociendo ecuatorianos sobre el camino. Precisamente vamos a implementar, aparte de las camisetas que estamos imprimiendo, vamos a presentar un premio, ofrecer un premio de mil dólares, pero eso hay que ganárselo. ¿Cómo se los gana? Pues viendo los capítulos, al final del capítulo 13 me van a responder las preguntas a lo largo de esta semana y cada vez que ustedes responden una pregunta correcta van recibiendo puntos. La persona que conteste la mayor cantidad de preguntas correctamente va a recibir, obviamente, ese premio de mil dólares. En este momento se está estrenando el capítulo número 7 que se realiza en Virginia City, que queda en el estado de Nevada. Nos desviamos un poco de la ruta 66 y nos fuimos a un pueblo vaquero, donde las cosas se resolvían como en la época precisamente del lejano oeste, a punta de revólveres. Vamos a conversar con unos vaqueros en ese pueblo, les voy a mostrar cómo era la vida de un campamento minero, pero fundamentalmente vamos a hablar con José Salgado. José Salgado vive en esa región y comparte su experiencia de vida con nosotros. Además de eso nos va a contar la manera como ha superado ciertas dificultades que se le han presentado en la vida. Y precisamente la pregunta esta semana con respecto a José Salgado es por qué. ¿Qué causó que José Salgado tuviera esa dificultad física en la vida? ¿Qué fue lo que le ocasionó esa dificultad física? Esa es la pregunta que corresponde a ese capítulo. En la semana entrante le voy a dar las preguntas de los capítulos anteriores y usted podrá participar en ese premio de mil dólares en efectivo y camisetas de la Ruta 66. Tiene que ir, usted sabe que tiene que ir a hacer este play, inscribirse si no lo ha hecho ya, ver la serie, contestar la pregunta y la pregunta la ponen, la pueden mandar también por correo electrónico, mi correo electrónico que está también en pantalla. cristian arroba 5913 ecuador punto tv. Allí ponen las respuestas a la pregunta. ¡Gracias!